El mariachi El mariachi El mariachi El mariachi Bueno, por aquí el mariachi de Estrellas de Zacatecas. Muy agradable aquí, acompañando aquí a la familia Pacheco en esta bonita noche mexicana. Hoy 22 de septiembre del 2023. ¡Gracias! 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 Señor, si usted quisiera hacerme una claridad Señor, si usted quisiera hacerme una claridad Pantiera su rebosito, ay, me diera la vida Para hacerme un cotoncito, ella me voy a ensayar Pantiera su bella 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 Pantier 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 Pant Que era cuestión de esperar Y a mí las mujeres son hermanas ¿Qué sugiere? ¿Qué sugiere? ¿Qué sugiere? ¿Qué sugiere? Dice Dice Tú no puedes hacer más Que perezarán mi familia No puedes abandonarme Después que te invieras No digas que no me quieres Oh, cuando así me querías Solo vine a despedirme En mí yo le contestó Tengo a mi novia querida Por ti mi amor se acabó Que te sirva la experiencia Lo que esta vez te pasó No sabía que estaba Armada y su muerte muy cerquita De la bolsa de su amigo Si se la sabe Si se la sabe Saco una escuadra Correptita Con ella Le dio Se inspiró Luego se lo mandó Laurita Se asustó Y su dueño Y su dua O incluso Quieren ¡Gracias! 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 Mi vida tuya es mi corazón Maledores van a darse un cuenqueo Que la yegua que viene del potrero Solo es buena para el tierra del patrón Mujer Han de ser como todas las potranzas Que se higlen y se amansan por su dueño No permiten llevar quien el que nadie hará Se luchan en la fiesta del vacío Hay que pintar sus hermes y su sol Y el bolsito que importa el amor mío Mi vida tuya es mi corazón Más pequeñas las muchachas se ven de la hora Más pequeñas las muchachas se ven de la hora Más de mujeres que el sol Y nos de la cabera espuma Ay por ahora no hubiese Pero como tu licuona Por esos ojos que tienes Un brazo de guardia Un brazo de guardia Por troca de manzana Me dejó a portarlo Mira el sol y la lucha Pero pienso de querer Que nadie vive sufriendo Por tu igualdad mujer Mira la maestra ¡Viva! 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 ¡Gracias, mamá! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, mamá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos. Saludos. ¡Felten lo que fuimos mois... ¡Gracias a todos los versiones de mi redes y personal. ¡No la utilidad de luchar a cualquier momento! ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos aterrando y estamos haciendo una presentación en conjunto Y creo que ven una mejor manera de vibrar con este hermoso Mariachi Aparte que son mis amigos todos Hemos cantado juntos, nos han acompañado y lo he cantado con ellos En muchas ocasiones, hemos compartido y nos hemos acompañado mucho en internet Un aplauso por Mariachi, los reyes, a la rega, los reyes Para todos ustedes mi gente con esta canción Y luego les damos chance a que agarran aire porque ya les habla del baño Échenle, vámonos Es una petición, ¿verdad? Quiero pido El final Se suele quedar Lo esperaré Se me ha entrado Y ahora Yo he sido así En la vida, en la vida, sin ser allí, viví la inmensidad, sin conocer las fronteras, sin descansar, a mi manera, jamás viví una vez, que para mí, fuera importante, en la vida, sin conocer las fronteras, 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 El Comediato 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 El Comediato